Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Erick León Gatosairez, y este va a ser el tema de este video. Acompáñenos, por favor. Yo creo que aquí en México las historias sobre aparecidos en las carreteras son mucho muy comunes y casi todos hemos sabido de alguna. De hecho, cada vez que viajamos por autopista, y por ejemplo, que yo, que he ido a lo que es el estado de Puebla, en lo que es la autopista México-Puebla, o México-Orizaba-Córdoba-Veracruz, pues he visto bastantes cruces que, pues desgraciadamente conmemoran, por decirlo así, pues la muerte de alguna persona que fue arrollada por distintas circunstancias. Ya sea por un error, o porque tenía alguna situación que probablemente iba borracho, o porque no pudo pasar rápido, y pues ahí quedó. Y sin embargo, se siguen contando este tipo de historias a todo lo largo del país, pero no solamente de nuestro país. Las historias provienen prácticamente de todos los lugares de la Tierra, y actualmente por medio de la tecnología digital, por medio de Internet, nos podemos dar cuenta de muchas situaciones de este tipo. Bueno, pues para muchos la palabra fantasma, sabemos que evoca una figura vestida de blanco, un espíritu que ha vuelto de la tumba para rondar a los vivos. Pero en los anales del reino de los espíritus, los seres espectrales revisten una gran variedad de formas, y algunos no toman nunca apariencia alguna, aunque ellos hacen sentir su presencia. Los fantasmas difieren también en su conducta, pueden vagar sin objeto o tener uno muy bien determinado, ser juguetones, angélicos o demoníacos, aunque en esto último ya sería otra cosa y no un fantasma. Así, los milagros podrían ser un ejemplo de la intervención de un fantasma angélico, mientras que los postergays o fantasmas juguetones o fantasmas traviesos, serían los fantasmas juguetones o a veces demoníacos, según el tipo de travesuras que suelan realizar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen alguna historia sobre aparecidos en alguna carretera? Bueno, sin más por el momento, vamos a ver. En el verano del año 1929 se inauguró una carretera en Alemania. Antes de un año, más de 100 conductores habían sufrido en ella inexplicables accidentes, todos en el señalamiento del kilómetro 239, un tramo recto. Todas las víctimas aseguraban que habían sentido un tremendo escalofrío al llegar al letrero y que una gran fuerza se había apoderado de sus vehículos lanzándolos fuera de la carretera. Tan solo en un día se registraron nueve choques en dicho paraje. Rápidamente corrió el rumor de que en tal lugar había fantasmas, duendes o espíritus adversos. A mediados de los años 30, en Inglaterra, cientos de automovilistas se quejaron de haber tenido que salirse de la carretera para no chocar, oíganlo bien, contra un autobús que tomaba toda marcha una curva cercana a la estación del metro de Ladbroke Grub en Londres. Los investigadores descubrieron que docenas de vecinos de la zona aseguraban haber visto ese autobús de dos pisos. ¡Wow! Lo singular del caso es que el vehículo viajaba sin conductor y sin pasajeros. Ante las elevadas pérdidas humanas y materiales, el ayuntamiento suprimió la curva y la tasa de accidentes se vio muy reducida. Nunca más se volvió a tener noticias de ese misterioso autobús rojo que parecía provenir del más allá. En la avenida Archer del sur de Chicago, en Estados Unidos, algunos automovilistas llevaron a una guapa joven, una rubia con un vestido blanco a la moda de la década de los años 20 o 30 del siglo pasado. Los conductores, en su mayoría hombres solitarios, afirmaban que la muchacha subía a sus coches sin ser invitada, diciendo que necesitaba que la llevasen a casa, el cementerio Resurrection o Resurrección, en el número 7200 de la misma avenida. Cuando el automóvil llegaba a esa altura, la rubia abría la puerta o simplemente la atravesaba, se dirigía a las puertas metálicas del campo santo y las traspasaba para luego desaparecer en su interior. Cuentan que Resurrection Mary, como se ha bautizado al atractivo espectro o Mary Resuscitada o Mary Resurrección, es el fantasma de una joven polaca que murió en 1931 en un accidente ocurrido cuando la llevaban a casa de regreso de un baile, por lo que fue enterrada con su vestido de fiesta en el cementerio de la localidad. ¿Cómo ven estas pequeñas historias, mis queridos felinos nocturnos? Pues bien, acuérdense que también desgraciadamente en estas fechas de Semana Santa, principalmente lo que son las fiestas grandes, se producen una gran cantidad de este tipo de muertes o este tipo de finales tan fatídicos en las autopistas, carreteras y caminos vecinales tanto de nuestro país como del resto del mundo. Porque las personas no tienen conciencia, van jugando, van digamos con prisa o llevan ciertas bebidas dentro de su cuerpo, pues que no deberían llevar, ya saben a qué me refiero. Tanto bebidas espirituosas como cierto tipo de sustancias que no se deberían tomar. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Y pues obviamente cada día más se van haciendo más cuestiones de estos. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice, digamos, qué más podemos ver a este respecto. Bueno, les recuerdo que en diversas ocasiones cuando un fenómeno escapa a la comprensión humana, se debe siempre acudir a explicaciones no menos sorprendentes. Bueno, pues ante el desconcierto de las autoridades, Carlos Wehrs, o Carl Wehrs, saoría alemán que se ganaba la vida encontrando agua por medio de la radiestesia, explicó que el origen de la fuerza misteriosa del kilómetro 239, era una poderosa corriente magnética generada por un río subterráneo. Para comprobar su hipótesis, el experto en descubrir manantiales subterráneos, caminó lentamente hacia el señalamiento sujetando una varilla de acero en las manos. Cuando llegó a unos cuatro metros de distancia del letrero, la varilla voló repentinamente de sus manos hacia el otro lado del camino. La fuerza invisible que le arrancó el objeto lo hizo girar casi una vuelta completa. Satisfecho de su teoría, Wehrs inventó una solución consistente en enterrar en la base de la piedra del señalamiento una caja de cobre llena de trozos del mismo material en forma de estrella. Durante el tiempo que la caja permaneció enterrada, no hubo accidentes, pero en cuanto la extrajeron del suelo, se estrellaron los tres primeros coches que pasaron por ahí. A toda prisa devolvieron la caja a su lugar y cesaron por completo los problemas en el kilómetro 239. Sin embargo, los agricultores de la zona dijeron que, tan pronto fue exorcizado de la carretera, el demonio se introdujo en sus radios, pues a partir de ese momento en los aparatos solamente captaron interferencias. Los automovilistas, que describieron al autobús de pasajeros, atención a esto, como una aparición espectral a las autoridades londinenses, pueden haber estado bajo los efectos del alcohol o soñando mientras manejaban. Yo no sé de alguien que maneje dormido, ni mucho menos soñando, así que bueno. O si se refiere a los pasajeros, bueno, es otra cosa, pero aquí me dan a entender eso, ¿eh? Bueno, incluso se puede decir que una señal o una fuente luminosa fuera del lugar o que el color de algún edificio era lo que provocaba la ilusión óptica del autobús en movimiento. La enérgica solución de las autoridades, que fue suprimir la curva en donde ese camión supuestamente aparecía, fue efectiva, pero el misterio del vehículo fantasma ya nunca podrá ser descubierto. Bueno, ¿y para qué lo quieren descubrir? Ya, ya está, ya fue, provocó mucho sufrimiento, olvídenlo. Bueno, en la antigüedad se acostumbraba a colgar los cadáveres de los criminales en las encrucijadas para que si regresaban sus espíritus a vengarse de quienes los habían sentenciado, se desorientaran y no supiesen qué camino tomar. Por eso es que los ahorcaban también en las encrucijadas de caminos y ahí dejaban su cuerpo hasta que se pudría, ¿eh? Desde entonces, los caminos poco transitados han sido escenario de diversas leyendas y alucinaciones. Asimismo, en los panteones y cementerios suceden todo tipo de eventos extraordinarios. Desde las licenciosas prácticas que se permiten algunos enamorados que los escogen para despedirse de sus amadas antes de partir a conflictos bélicos hasta las misas negras, trabajos y rituales de magia de todo tipo. Se dice que en Europa se acostumbraba a sacrificar a una persona cuando se planeaba un nuevo cementerio. Su cuerpo se enterraba en él para que su alma se convirtiese en la guardiana del lugar. De hecho, he de decirles que aquí en América se tiene la creencia del llamado varón o jefe o jefa del cementerio. ¿Quién es este? Pues el primer muerto que entierran en un cementerio que, bueno, en un predio que acaba de ser precisamente ocupado como cementerio. Es el primer muerto de todo ese cementerio, sea hombre o sea mujer. Eso es lo que se dice. Bueno, pues retomando esta herencia cultural, la historia de Resurrection Mary pudo haber sido utilizada por los mayores para alejar a sus hijos de las fiestas y de los placeres nocturnos. Por otro lado, los choferes que narran esta leyenda a menudo se hayan extenuados por los prolongados sitios de trabajo. Sí, porque ya llevan muchas jornadas trabajando muchas veces sin descanso. Y por eso narran esta leyenda. Prolongadas por la soledad que su trabajo les impone. Así, la aparición en el camino de una rubia hermosa vestida con coquetería bien podría ser una proyección de las fantasías masculinas. Oh, bueno, pero no creo que todos sean de cierta forma... Bueno, que se exciten con los moridos, ¿verdad? Bueno. No obstante, el testimonio de un oficial constituye una prueba significativa a la que hay que conceder credibilidad. Y pues así es como vemos esta situación de los espectros en la carretera. Hasta luego a todos.